Música Anteriormente los hombres eran machistas y aún hay hombres machistas que ellos no están de acuerdo que nosotras digamos esto es mío Uno no sabía que uno de pronto tenía el derecho también a la tierra porque siempre figuraban, eran los hombres, eran los que encabezaban las escrituras Música En mi vereda estábamos muy contentas porque ahí se vio que digamos que tenían la prioridad con nosotras las mujeres a que accediéramos a las escrituras de nuestras tierras no siempre fueran nuestros esposos ni el hombre sino que nosotras también podíamos participar de ser propietarias de nuestros predios Así como somos amas de casa también podemos ser agricultoras, también podemos trabajar por diaparte podemos ser madres y también podemos ser esposas Nosotras las mujeres tenemos el valor y la capacidad de hacer muchas cosas más Digamos que salimos muy empoderadas porque ya nos enseñaron a que tenemos derecho a nuestras tierras a ser propietarias, si tenemos nuestro esposo también a los dos a tener como una igualdad de también poder participar en las escrituras Entonces uno se empodera a través de esos espacios, aprende cada día más Música Que nos den un título a nosotros es una maravilla porque hoy por hoy podemos decir yo soy dueña anteriormente se decía él es dueño o ellos son dueños pero hoy decimos somos dueñas Entonces todos ganamos con este proyecto porque yo gané superándome como mujer aprendiendo y la comunidad también ganó porque van a tener la titulación de su casa, de su predio entonces es muy bueno Yo le decía que es gratificante cuando ya uno tiene el título porque ya sabe uno que es propietario que ya nadie lo va a quitar que ya no le tiene que pagar un arriendo a nadie que ya es propio que solamente tiene que preocupar por pagar el predial que eso es anualmente y de ahí en adelante pues a trabajar se dijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!